Mientras estuvo sin letreros, aquí siguieron habiendo partidos en la cancha, mamás con sus niños a jugar, a andar en patines, a chutear un rato la pelota en la tarde. Fue todo eso lo que llevó a esta vecina a fabricar con sus hijos carteles que prohibían el uso de la cancha. Ella instaló el candado y clausuró así el que hasta hace poco seguía siendo un lugar de reuniones en la calle Costanera Sur de Quinta Normal. Tiene más de 130.000 habitantes y un alto porcentaje de su población es adulto mayor. Una de las razones por las que la comuna entrará este jueves por la noche en cuarentena. Por eso venimos a comprar, para poder estar tranquila en la casa. Bueno, tenía que tocarla estos días porque en varias comunas ya le ha tocado y lo estábamos salvando nosotros. Según el último reporte epidemiológico, en Quinta Normal hay 125 contagios de coronavirus. Hace un mes se confirmó aquí su primer caso. Veníamos aumentando los casos, la tasa 91,6 de verdad, por 100.000 habitantes, eso es muy alto. Y porque tenemos población de riesgo. Gabriela es por su edad del grupo de riesgo, lo mismo que Olga. Son vecinas de la calle Frontera, un barrio que esta mañana recibió en sus casas la limpieza y sanitización que desde hace dos semanas entrega el municipio. Fantástico, fantástico, claro. Por eso que le digo que me siento asombrada, por decirlo menos, de que nos tomen en cuenta. Me siento más segura. Yo no salgo para la calle, pero salgo aquí a mi antejardina, a echarle agua a mi pastito. En el sector sur de la región metropolitana está la otra comuna que debutará en la cuarentena total. En Pedro Aguirre Cerda contabilizan 78 enfermos de coronavirus. Acá pedían hace rato declarar cuarentena. Aparecíamos con la tasa de incidencias de activos más alta de la región metropolitana. Y lamentablemente también nosotros tenemos que decir que en Pedro Aguirre Cerda ya han fallecido cuatro personas. Lo cual es una muy mala cifra de letalidad respecto de la cantidad de casos. Es el lugar que más público congrega en la comuna, el sector comercial con mayor movimiento. El mercado lo valledor, principal distribuidor de las ferias del país, queda precisamente en Pedro Aguirre Cerda. Así que también estará en zona de cuarentena. Una de las cosas fundamentales que vamos a adoptar es que no puede haber más teatón circulando. O sea, este es un mercado mayorista y vamos a tratar de que solamente venga e ingrese gente mayorista. Como se trata de un servicio esencial, seguirá funcionando y con permiso para sus trabajadores. El acceso a público estará permitido una persona por grupo, no niños ni adultos mayores. Nunca pensé que entré en cuarentena, pero está bien, que sea todo general mejor. He escuchado de algunos enfermos y me había sorprendido que no habían entrado en cuarentena. Y la gente haga caso, que hagan las cuarentenas como tiene que ser. Si no, ¿cómo? ¿Cuándo lo vamos a mejorar? Desde este jueves a las 10 de la noche en Pedro Aguirre Cerda y Quinta Normal regirá la cuarentena total. Quienes quieran o necesiten salir tendrán que solicitar previamente un permiso, acotado a día y horas. Las mismas restricciones y el confinamiento se aplicarán también en independencia. Ahí ya conocen la medida, aunque esta vez solo se implementará en determinados sectores de la comuna.